...en el periscopio y con él viene un colaborador, Iñaki, que va por las playas, va por el espectáculo, por todas las fiestas. Iñaki, buenas tardes. ¿Qué tal? Efectivamente, Mamu, buenas tardes. Tú lo has dicho, la dura labor del reportero de calle. ¡Ay, qué duda, qué duda! Abnegada, abnegada, muy sacrificada de todas formas. Oye, para ir por la playa no te veo yo muy morenito, ¿eh? No, no demasiado. Poco a poco de todas formas no me apetece tener en septiembre, como recuerdo el verano, una cría de melanoma. Entonces hay que protegerse mucho, ¿eh? Que esto ya es una recomendación que extendemos a todo nuestro público y hay que darse con mucho cuidado en la playita.